Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocio en tu mundo creame con el apoyo de coordinadora del Círculo del Conocimiento de Confama y de Seipa Business School. Y mi invitada en este momento es Ana María Huitrago Betancourt, es la creadora de WeBet Vegan Food. Ellos hacen reportería artesanal, vegana ecológica, dicen que lo hacen por los animales, el planeta y para quienes tienen por medicación o elección que no consumen ningún ingrediente de origen animal. Ana María, bienvenida a esta Maratón de Emprendimiento. Muchísimas gracias, muy contentos de estar acá con ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay un tema que nos trae Ana María que es lo relacionado con el costeo, que yo saber cuánto me cuesta mi producto, mi servicio, ¿eso por qué es tan importante? Importantísimo, importantísimo y más cuando estás comenzando con un negocio de estos como emprendedores, nos dejamos llevar casi que por el impulso, por el ánimo de hacer empresa y pensamos, tenemos ese corazón ahí palpitando con nuestra marca y no pensamos en el costeo. Entonces eso nos tiende a llevar a la falla y al error, ¿cierto? Exacto, a equivocarnos, a casi que entregar el producto a muy bajo costo, sin margen de ganancia o ganándole muy poco. Pero a medida que vas avanzando, vas aprendiendo y vas aprendiendo todo este tipo de cosas. Bueno, entonces un primer aprendizaje es ponerle mucha atención al tema de los costos. Y hay un segundo que es crear de manera permanente, reinventarse, tener la innovación como un norte a seguir siempre. ¿Por qué habla de eso? Mira, en Weavet pasa algo, por ejemplo, nosotros hacemos repostería artesanal, vegana, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que no utilizamos ningún ingrediente de origen animal. Somos una excelente opción para personas veganas, vegetarianas, pero que también padecen algún tipo de alergia alimentaria. Cuando tú haces repostería vegana, porque lo usual es que en la repostería encuentres huevo, mantequilla, cremas lácteas, leche, tú piensas que por ya hacer repostería vegana que esto es lo máximo y que nadie más hace repostería vegana. Pues no, yo me topé con eso, por ejemplo, nosotros partimos a partir de una necesidad, yo soy vegana, y empecé en mi cocina a hacer una cantidad de creaciones y vi la necesidad y bueno, y el aplauso como de toda mi familia, mis amigos, a decir, Ana, esto está muy rico, esto no parece vegano, tú tienes que vender esto, tú tienes que llevarlo a los demás. Pero, entonces, nos quedamos ahí como un tiempito y luego me doy cuenta que es que hay que seguir innovando y creando constantemente, porque si no, pues el mercado, esa misma, hay por ahí un dato muy importante que ustedes lo deben saber, que esta misma idea que nosotros tengamos en el momento, a nivel mundial, el ciento por ciento, pues lo pueden tener otras personas. Lo pueden estar pensando, exacto. Por aquí María Osorio dice, me encanta el tema y lo que dice, se lleva en el corazón, felicitaciones, neuroemoción. Sí, total. Bueno, muy bien, mirando a aquella cámara de izquierda, me va a decir, ¿por qué hacen negocios con ustedes? Bueno, pues Wived es una excelente opción, es una excelente opción no solamente para esas personas veganas, esas personas que padecen de alguna alergia alimenticia, hacemos también repostería para diabéticos, para personas fitness y tenemos un, atendemos mesas, dulces, eventos, somos una excelente opción, como lo decías al principio, para pensar en el planeta, en el cuidado del medio ambiente, en los animales, y somos una empresa con conciencia. Ana María, qué bien, felicitaciones. Y cuál es la pregunta para este hombre, para el experto en seducción que nos acompaña hoy. Bueno, pues precisamente es ahí, cuando, si partimos de que Wived es inicialmente para veganos y para personas con alergias alimentarias, pero hay quienes dicen, o sea, porque nuestra marca es Wived Vegan Food, te dicen, ah no, eso es solo para veganos y no se atreven a probarlo, partiendo desde eso y que hay otras personas que no son precisamente nuestros early adopters, nuestros primeros adoptantes, para esos otros que no son nuestros primeros adoptantes, cómo seducirlos y cómo atraerlos a esta marca tan hermosa. Pues quiero decirte que soy el primero que va a comprar tú, o uno más que va a comprar tus productos. Bueno, bienvenido. Gracias, sí. Esta es una pregunta supremamente interesante porque hay que empezar a pensar en cómo seducir a esa otra parte del mercado que ustedes dicen. O sea, hay una cosa importante. Yo los invito a que pasen la creencia de que la comida de ustedes solamente es para veganos. Si ustedes tienen convicción de que la comida no solamente es para veganos, ya hay un escenario creado. Entonces los invito, inicialmente la observación que les hago es, bájense del concepto de que la comida de ustedes solamente es para veganos. Y empiecen a insertar en la mitad de alimentos que no sean veganos. ¿Qué haría yo como estrategia si me preguntaran eso? Yo pondría los postres míos en medio de postres que utilizan elementos animales, por ejemplo, para que la gente empiece a probar y empezaría a meterlo e insertarlo en la mitad de los otros. Sería una estrategia que yo haría. Además de ampliación de mercado, no es solamente para el que es vegano. Claro, y otra cosa es decirle al otro, sabes que a mí me gusta que me den los confites siempre rojos. ¿Qué pasaría si tú le dieras un confite blanco y no le dices de dónde proviene? Yo te digo, probame este confite blanco. Te juro, juro que vas a tener una excelente experiencia. Entonces, también sería como empezar a mostrar ese producto de una manera seductora, dándole al otro sin contarle que es vegano, sin darle pistas de nada. Simplemente insértelo en la mitad de los otros postres donde los otros consumen frecuentemente. A ver, ¿qué pasa?